Un foro internacional en el Senado analizó los pros y los contras del comunismo. Invitados de Venezuela, Cuba y Nicaragua afirmaron que este modelo ha incidido en el resquebrajamiento de las economías de países que en el pasado reciente tuvieron sistemas democráticos. China, Rumanía, Corea del Norte y Cuba son algunos de los países que han registrado en su historia la presencia del comunismo en sus sistemas de gobierno. Según expertos y analistas reunidos en Bogotá, este sistema sociopolítico es una amenaza para Colombia. Y que por supuesto en el tema también económico el comunismo a pesar de los intentos que se han hecho en todas las regiones del mundo es un fracaso siempre. En Cuba no ha cambiado absolutamente nada, en Venezuela por muchos intentos internacionales que está habiendo la situación cada vez es peor. En el foro víctimas del comunismo en América Latina, la senadora María Fernanda Cabal, quien presidió el evento, afirmó que este fenómeno político ha cobrado más fuerza luego del proceso de paz con las FARC. El acuerdo de paz nos dejó todavía mucho más expuestos, porque al usted inventarse estructuras paralelas de justicia a la medida de criminales de lesa humanidad y de guerra como los de las FARC, está permitiéndole al comunismo salir impune. Entre otras conclusiones, la Comisión Justicia Cuba anunció la creación de un tribunal ad hoc que pueda juzgar los crímenes del castrismo como ideología inspiradora de grupos criminales de orientación comunista.